En los siguientes minutos vas a conocer el puerto de cruceros, puerto de la cruz, el Homesport de Venezuela que contará con todo el potencial para convertirse en uno de los grandes puertos de cruceros del mundo, donde se desarrollarán importantes áreas que serán las protagonistas del crecimiento exponencial de la economía y la atracción de los turistas nacionales e internacionales. La zona empresarial, gracias a las estructuras modernas propuestas, con amplios e innovadores espacios, se dará vida al centro de desarrollo de las actividades económicas, que servirá para las sociedades mercantiles públicas y privadas, para atraer inversión nacional e internacional que ayudará a posicionar a Puerto la Cruz nacionalmente en una ciudad de infraestructura avanzada, con inversiones significativas y tecnología de punta.